Tiro Ligra fuerte al Peñarol, le va a pegar la pelota al Seba Rodríguez, también está para rematar el argentino González Tiro Ligra fuerte al equipo de Peñarol, 12 minutos, casi 13 ya de este primer tiempo Cerro 0, Peñarol 0, somos el show del fútbol La pelota la tiene el Seba Rodríguez, Rodríguez tiró la pelota al medio, le quedó el remate al arco aquí, regrada y marcan 2 de Cerro Retrocede, la pelota más atrás por Oliveira, le pegó mal a la oreja de la pelota y va al contragolpe de Cerro Ahora ataca Acosta, 3 contra 3, Acosta dentro del área, enganchó para rematar de zurda, tiró, le pegó como yo, rebotó, quedó el gol, gol Gol de Cerro Gol de Cerro Gol de Cerro, 13 minutos, casi 14 de este primer tiempo, jugada de Acosta, no hizo el centro, no remató, enganchó dentro del área, les dije en el relato, 3 contra 3 Porque perdió una pelota infantil Oliveira, Acosta llevó la pelota, ingresó dentro del área, con la zurda sacó al defensa Y cuando remató, rebotó la pelota y encontró solito y solo al goleador Nandín, que de pierna derecha la empuja al fondo del arco, nada que hacer para de amores Señoras y señores, pasa a ganar Cerro, muy temprano en el partido, en el Centenario, la Villa, 1 Peñarón, 0 Ernesto Ortiz, Ernesto Veníamos hablando bien de Maxi Oliveira, resbala, no puede controlar el balón, el contragolpe está a toda velocidad del equipo de Cerro Lo define muy bien Nandín, la pelota que le queda allí, viboreando muy cerquita del punto penal y la manda a guardar Se pone a ganar Cerro, igual que en la apertura contra Nacionales del Trócoli Arranca los 13 minutos ganando por 1 a 0 ante el favorito, ante Peñarol Que no solamente tendrá que convertir para empatar, tendrá que ver si lo puede dar vuelta Le agrega un aditivo importante al partido Nandín en el autor del gol, Leonardo Escudero ¡Golero! Falló Peñarol en la salida del fondo, aprovechó Cerro con una presión alta, abrieron la cancha 3 contra 1, la jugaron al medio Los otros carboneros llegaban de atrás corriendo como locos La pelota le quedó a Nandín que definió muy bien abajo a uno de los palos de De Amores Que no pudo hacer nada, gana Cerro Porque en dos llegadas, una la manda a guardar Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional Amigos y amigas del Show del Fútbol Amigos y amigas de Remaster, Virgas y el Mundo Pasa a ganar Cerro, 1 a 0, Mario Rizomario Acá lo más importante es el gol de Cerro Pero convengamos que en la jugada, en el remate del jugador que viene entrando por derecha Rebota en un jugador de Peñarol Y ahí le queda servida a los de Cerro que venían entrando Si la pelota no rebotaba en un jugador de Peñarol Capaz que esa pelota o iba afuera o era de De Amores Centro el Seba Rodríguez a la área ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Abel! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Abel, Abel, 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 Abel Hernández! El centro bien efectuado por Rodríguez al corazón del área en comba Dudó Darío Deris en salir y como no salió Abel se avivó Y detrás del arquero cabeció la pelota y la mandó al fondo del arco ¡Gol que pega Dudo! Y al comienzo del segundo tiempo para decir que Peñarol está presente Y que Peñarol sigue como líder de la tabla anual Señoras y señores, Abel Hernández Ahora Cerro y Peñarol ¡1 a 1! ¡Empato Peñarol! ¡Ernesto Ortiz, Ernesto! ¡Gol! ¡Todo bien abierto, Abel Hernández! Miraba la pelota, miraba la jugada No se apoya en el defensa Y anota un gran gol de cabeza para el empate Notable como bajó esta pelota Como le ganó atrás Lo mal que salió Denny Hizo un mal cálculo además Y Peñarol ya se puso en ventaja Minutos antes La observación del cuarto árbitro del árbitro del partido Al preparador físico por la indicación Que le dio al alcanza pelota De que demorara en devolver el balón Y lo fueron a reprobar al Chico Por culpa del preparador físico En la misma jugada le empata Peñarol Ya no van a demorar más con el balón Ataca Cerro Cabrera al medio Y el remate al arco mal efectuado por Rodríguez La tiró al hospital de Clínicas Saque de meta fue otro equipo de Peñarol Empató el aburrido Lealardo Asculer Me aburrí de decirles que el camino al gol de Peñarol Pasaba por poner la pelota dentro del área de Cerro Donde Peñarol había puesto la pelota Y le había generado inconvenientes A la última retaguardia Luis Celeste Arranca el segundo tiempo Colocan una pelota dentro del área Donde gravita la areso Donde gravita Abel Hernández La pelota que coloca Peñarol dentro del área Va al segundo palo Y quien aparece La joya El hombre del gol El que gravita en el área Para con un impecable golpe de cabeza Y gran salto Para ganar la posición al zaguero de Cerro La manda a guardar Peñarol está en partido Está uno a uno El viento está en su favor Y la llave del partido Mirasol Está en eso En colocar la pelota adentro del área Señoras y señores Ahora el partido está uno a uno Mario Rizomaro El goleador del torneo intermedio Dijo presente Para mí El que mejor cabecea en este campeonato uruguayo Le pusieron la bochita Llegó con justicia El único que creyó que llegaba Era él Y allí fue Convirtiendo otro gol Y atento Para la estadística Muchachos Se puso a un gol Del colo Romero En el goleador del campeonato La pelota la tiene Peñarol Viene el centro Valentín Rodríguez Al área Mal efectuada La va sacando Cerro en el fondo La viene llevando el equipo Alvis al este Rebotó la pelota Y le queda el remate a Arezzo De afuera del área Pero ya no valía nada Porque Gustavo Tejera Está cobrando foul Tiro libre a fuerte El equipo De Cerro Tiro libre a fuerte De Cerro Trípico Tiro libre a fuerte Tiro libre a fuerte De cerro El banco Tiro libre Gracias.